¿Qué es la primera vez que me encuentro con un libro escrito por tres autores? Fecha de Caducidad, una obra muy interesante. Encontrar un trío amoroso en cualquier forma que este pueda tener es algo bastante común en la literatura. Lo que no es tan común es que el trío amoroso sea descrito por tres autores en un mismo libro. Y eso es lo que tenemos con este libro que tengo aquí conmigo, Fecha de Caducidad. Y bueno, los autores son Aileen Truax, periodista en trona, como dice la misma presentación del libro. Armando Vega Gil, músico descarriado con tendencia al descarrío. Y Beatriz Rivas, pues que ya es la autora muy establecida de este trío que estamos recibiendo esta noche aquí en la entrevista. ¿De dónde surge la idea, Beatriz, de un libro a tres manos? Pues fue realmente de Facebook. A mí me gusta mucho jugar con frases en Facebook. Y un día puse algo así como ya va a llegar la fecha, no. El amor debería tener una hora de caducidad. El amor debería tener una hora de caducidad. Una hora de caducidad. O sea que el amor que yo tengo por la mujer que yo quiero en tal momento debe terminar. Va a caducar. Y Armando me dijo, oye, la fecha de caducidad se da por mes y año, no por hora. Y entonces Aileen intervino, todo esto en Facebook, con otras tres personas que ya no me acuerdo quiénes eran. Y de pronto en este... Esto empezó como un sexteto. Empezó como un sexteto en Facebook de la nada. Y de pronto dije, bueno, ¿por qué no hacemos una novela de esto? Lo dije la verdad de broma. Y Armando a los diez minutos me habla y me dice, oye, hay que hacer la novela. Le dije, ¿estás loco? Una novela entre seis. Pero tú eres músico, Armando. ¿Por qué la ilusión de escribir esta novela o de participar en este melange a Troyes? El debate era muy sabroso. Cuando estábamos... Realmente nos estábamos peleando y molestándonos unos a otros. Cuando a Beatriz se le ocurre la idea esta... Sí, claro. Y bueno, y Aileen había estado entrando en la discusión de una manera muy divertida. Entonces, de entrada, como que la posibilidad de hacer una novela un poco como Cadáver Exquisito. Un poco, un poco, porque cada vez es exquisito, pues nada más agarras la última línea. Pero aquí la idea era un poco agarrar todo lo que escriban los demás y un poco ponernos como, este... Pues ahí, ¿no? Buscapies, ¿no? Ahora, además Armando es escritor. Armando lleva, ¿qué, veintiocho libros publicados? ¿No es su primera por ahí, no? Treinta. Treinta libros publicados. Y esta sería ya mi sexta novela. O sea, que el hobby es botellita de Jerez. El hobby es botellita de Jerez, sí. Pues bueno, las dos cosas ahí van, ¿no? De repente sí me ocupo más en la música, pero siempre he estado como escribiendo ahí en la soledad de mi casa. ¿Alguien, cada quien escogió un personaje o cómo fue surgiendo esto? Decidimos, bueno, primero decidimos que íbamos a escribir algo. No sé si teníamos muy claro cuál iba a ser la estructura. Yo la verdad es que no creía que fuéramos a hacer una novela, pero me la estaba pasando muy bien. Pero desde luego Beatriz tiene mucha experiencia viendo como la imagen completa de sus obras. Así que decimos esto, cada quien escribe uno de los personajes, construye el personaje, construye el entorno y se empieza a dar al intercambio. Por ejemplo, empezamos escribiendo a los personajes desde su comunicación con otro o los otros dos personajes. Es algo un poco epistolar, aunque no son específicamente cartas, ¿no? Puedes encontrar e-mails, puedes encontrar chats de WhatsApp o chats en Facebook, un mensaje grabado en una contestadora. Y entonces cada quien escribe la comunicación del personaje, el otro responde, el otro responde. Y así se fue haciendo una cadenita. Cuando empezamos a ver, ok, ¿qué vamos a hacer con esto? Teníamos casi 100 páginas escritas y una historia que estaba cobrando vida con una trama que cayó, ¿no? ¿Quién es tu personaje, Aileen? Yo escribo al personaje de Ágata, es una chica oaxaqueña que se casó con un gringo gringo, se fue a vivir a Los Ángeles. Gringo gris. Un gringo, el personaje que escribe Armando, que se llama Mateo, le dice el bolillo por blanco e insípido. Ah, eso es. Entonces, se casó con su bolillo, se fue a vivir a Estados Unidos, es relacionista pública en Los Ángeles. Y es quien se encarga de unir a los otros dos personajes, Mateo, que es su amigo de toda la vida, y Natalia, que es una amiga muy querida, con quien tiene una relación muy intensa, y decide desde fuera de México ponerlos a ellos en contacto. Cuéntanos de Natalia. Natalia es violinista, es una soltera empedernida, es una mujer que dice que quiere vivir permanentemente enamorada, le encanta sentir la adrenalina de estar enamorada. Le encanta la música, está en ese momento sola, pasando por un duelo, su último duelo amoroso, y entonces Agatha le presenta a Mateo. Pues introduzcamos a Mateo, entonces. Mateo es un físico. Tiene que ver un poco con lo que nos poníamos con retos de Buscapies, porque Beatriz quería que mi personaje fuera así como un pintor o un poeta. Entonces yo, para hacerle la maldad, decidí que fuera un físico. Exactamente lo contrario, ¿no? Un físico, y es el encargado del acelerador lineal del Instituto Nacional de Neurología. Entonces estuvo muy divertido porque hay como una idea muy hecha, ¿no?, de que los científicos son de cierto tipo, ¿no?, muy clavados, y que no saben de música, no saben de poesía y tal. Ni de emociones, ¿no? Sí, entonces el personaje, yo también para hacerle la maldad empecé a volverlo un tipo súper extraño, muy divertido, con un mundo así de emociones muy amplio. Él tiene dos hijos, dos mellizos, y tiene su esposa. Y entonces, bueno, por ahí empieza a haber como un… Una tensión amorosa. ¿Cuándo sintieron ustedes que ya esto empezaba a forjarse como una novela? Porque en un principio debe haber sido muy caótico, ¿no es así, Beatriz? ¿Cuándo empiezas a decir, sabes que esto está tomando su ritmo? Yo creo que precisamente cuando teníamos como 100 páginas, de pronto así nos dimos cuenta que si seguíamos con solo cartas, iba a ser muy cansado una novela epistolar, porque realmente desde el principio fue novela. Yo creo que desde que escribimos ya los tres ya parecía novela, aunque no lo acabamos de creer, y de pronto nos dimos cuenta que necesitábamos narradores omniscientes. Entonces dejamos un poco el… ¿Y quién fue el narrador omnisciente o los tres? Los tres, cada uno de su propio personaje, y te das cuenta muy bien cómo cambia el lenguaje. Y a las 100 cuartillas le llevé la novela a mi editor, sin decirle que estaba hecha por tres autores, fue un… a ver qué decía, y le encantó. Mi hijo, esto tiene mucho poder, síguele. Ya que me dio esa respuesta le dije, pues resulta que somos tres. Mi hijo, pues es una maravilla. Yo creo que nunca se ha hecho algo así. Estaba muy entusiasmado, y su entusiasmo nos contagió más todavía a nosotros. Y la acabamos realmente fue entre seis y ocho meses. Además, nos llegó un tema importante que llegó a ocupar ya un lugar, yo creo que esencial en la novela. Cuando llevamos un mes escribiéndola, fue lo de Ayotzinapa. Y no podíamos dejar el tema afuera. Nos tocó como autores, como seres humanos, y nos tocó mucho como personajes. Armando, ¿existe el amor eterno? Te lo pregunto a ti en particular. De hecho, mi personaje dice que el amor, este amor romántico, no es, pero para nada, eterno. Quizá lo que puede ocurrir después de que hay un enamoramiento romántico es este amor que yo digo con A mayúscula, que Dante dice que mueve el sol, las estrellas. Y, de hecho, es un poco la búsqueda, no un poco, mucho la búsqueda de la novela, este entendimiento y este amor profundo, por los que te rodean, por tu familia, por tus amigos, por tu... Pero no es a una sola persona, no es a una Beatriz nada más como se enamoró. Dante, ¿qué opina Beatriz? No sé si sea la de Dante o no, pero ¿qué opina Beatriz del amor eterno? Pues yo creo que no existe el amor eterno, ¿no? Probablemente el amor por los hijos, pero aún así a veces uno los deja de querer un poco, te dan ganas de matarlos. Yo creo que el amor tiene diferentes fases y va cambiando. Aquí lo interesante de los personajes es que cada uno tiene una relación sin haberlo planeado, una concepción del amor distinta. Mateo está casado con su mejor amiga. Dice que nunca se ha enamorado, entonces decide casarse con quien mejor se lleva, aunque realmente no hay este enamoramiento, no hay esta pasión. Y Beatriz, si tuvieras que recomendársela a alguien, ¿qué le dirías? ¿Cuáles son las características de esta novela? ¿Por qué vale la pena leer Fecha de Calucidad? Creo que porque es una novela profundamente humana. Los personajes, no sé, nunca me había pasado de verlos tan vivos. De todos mis libros son los personajes más vivos, más emotivos, que más sufren y tal, al mismo tiempo que más gozan, que más se entregan. Para mí son personajes pues casi, casi con los que podríamos sentarnos cualquiera, ¿no? Yo creo que las personas se van a identificar o con los tres o con alguno de ellos y sobre todo con lo que sienten, con lo que sufren, con sus sueños, con sus metas, con sus miedos. Y al final, ¿qué nos puedes decir de Mateo, Armando? ¿Qué tan odioso es? ¿Qué tan amoroso es? ¿Cómo te sientes al final con Mateo? No voy a decir cómo termina la novela, por supuesto, sería incapaz de cometer tal exabrupto. Pero cuéntanos, ¿cómo te sentiste al final con Mateo? No solo yo, sino también Ailine, Beatriz, nos enamoramos muchísimo del personaje. No es que sea odioso, más bien esta seguridad que tiene de lo frágil y poco anclado del amor romántico, pero que se vierte en un amor así como cósmico, yo le digo el amor cósmico, hace que sea un personaje muy entrañable. Entonces, conforme avanzaba la novela, y claro, le pusimos ahí algunos problemas al personaje, porque tenía que haber un rompimiento ahí narrativo, nos enamoramos tanto que, bueno, ya cuando terminaba la novela, bueno, era un lloradero. Sí, es muy loco, porque a mí, a mí me han pasado un par de novelas que terminas y estás llorando una semana, pero esta tuvo una cosa ahí muy poderosa, como una identificación del personaje. Yo me identifico con él por lo que él está buscando, como la relación como ideal, en términos amorosos, familiares. Entonces, por ese lado, ahí me agarra mucho este personaje, Mateo. Gracias, Ailín, Armando, Beatriz, gracias por invitarnos a leer Fecha de Caducidad. Realmente, si un libro hace llorar a los escritores, me imagino que algo le debe hacer en el corazón también al lector. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvidé. Nos vemos la próxima.